Además de hacer vídeos para las redes sociales, me presento en actividades también. En este caso, o sea, para no repetir los amigos, ¿cómo? ¿No me pueden enseñar cómo va quedando? ¿Puedo ver cómo va quedando? A los cuatro años comencé a estudiar piano, empecé a prepararme poco a poco para entrar en el conservatorio de Guillermo Tomás en Guanacoba. Y el mismo día de las pruebas, vi un violín en un mural y le dije a mi mamá, mami, yo quiero ese instrumento que está ahí. Y mi mamá me decía, pero si tú nunca has visto ese instrumento, ¿cómo vas a entrar por eso si tú siempre estudiaste piano? Yo le dije, yo quiero eso que está ahí. Y bueno, ese día hice las pruebas y me acertaron y hasta el sol de hoy he estudiado violín. En décimo grado entré a la Escuela Nacional de Música, en la ENA, y ahí me comencé a interesar por la producción musical. Y muchas personas me decían, ¿por qué nos vinculas el violín, que es tu instrumento, con la música esa que estás haciendo? En aquel momento yo hacía música electrónica y cosas así, más o menos estaba experimentando en eso. Hasta que ya decidí, dije, déjame probar. Y me gustó el efecto que tuvo y nada, ahí estoy, ahí estoy. Actualmente me dedico a eso de las redes, a hacer música urbana con el violín. A la hora de elegir las canciones es un poco complicado porque casi siempre me fijo por los temas que están en tendencia en las redes o si algún artista acaba de sacar algún estreno o algo así, ¿entiendes? También tengo que ver la aceptación que ha tenido esa canción en el público, eso es muy importante. Y nada, a raíz de eso comienzo a grabar mis covers, mis sesiones. Mi artista favorito de género urbano, tengo varios artistas que me gustan mucho su trabajo, entre ellos Daddy Yankee. Lo que más me impresiona de él es la disciplina que tiene, la disciplina que tiene para su trabajo y la dedicación. Creo que eso es fundamental. Bueno, actualmente estoy en espera, no sé, puede ser que algunos de estos grandes artistas me propongan hacer alguna colaboración, ojalá. Y nada, me encantaría, me encantaría grabar el violín en una de sus canciones, eso sería genial, sería un sueño eso. Y nada, mucha dedicación, le he dedicado mucho trabajo y mucho esfuerzo y nada, poco a poco estoy logrando lo que quiero. Mi familia ha sido fundamental, fundamental en esto, ya que es una carrera de mucho sacrificio desde pequeño. Mi mamá siempre batallando ahí con mi abuela y, vaya, mi familia, mis amigos también, porque mis amigos me han apoyado mucho. Había veces que de pequeño no podían ni salir a jugar. Mis amigos llegaban a la casa y sentían el violín y solo giraban para atrás y decían, no, Samuel está estudiando, ahora no puede jugar. No, mis amigos están súper orgullosos de mí. Me lo dicen a diario porque, bueno, ellos saben el trabajo que he pasado y la dedicación que he tenido con mi instrumento. Y súper orgullosos de mí, ¿verdad? Y me apoyan en todo, me apoyan en todo, en mis videos, me acompañan a hacer los videos, a mis presentaciones en vivo van también conmigo y nada, agradecerles, ¿verdad? Además de los videos que subo para las redes sociales, hago varias presentaciones en vivo también, principalmente en el Bar 245. Estoy ahí casi todos los días, así que si me quieren ver en vivo, pueden pasar por allá. Bueno, a veces grabo los videos en la casa, pero me gusta mucho grabar los videos en exteriores, en La Habana, mostrar, ¿sabes? El paisaje cubano, eso, eso, o sea, mostrar cosas que le pueden causar nostalgia a algunos cubanos que no, que no están viviendo aquí hace tiempo, que hace tiempo no visitan el país, ¿entiendes? Eso es muy bonito, me encanta ir para La Habana a grabar, me encanta grabar en las calles de La Habana. A veces, no sé, me monto en un carro y las personas se me quedan mirando así como, ¿será, será ese muchacho el de Facebook? Bueno, ahorita mismo me pasó que fui a una pizzería y la muchacha se me quedó mirando y me dijo, ¡ay, tú eres a mí, el del violín! Si tú has venido varias veces aquí, yo te vi en el video de Shakira y nada, en la calle, la gente me para, a veces me pide fotos y no, yo estoy súper, súper orgulloso de eso, ¿está? Porque he trabajado muy duro, he trabajado duro para eso y nada, y seguiré trabajando duro también para ir creciendo poco a poco. Actualmente tengo 24 años y mi sueño es que San Luis Violín sea conocido en todo el mundo, que bueno, poco a poco lo he ido cumpliendo y nada, que muchas personas conozcan mi música, mi música propia, dentro de poco quiero empezar a hacer mis propias canciones, ya tengo algunas ya en varias plataformas y nada, para adelante, poco a poco. Gracias por ver el video. O sea, ¿tiene que ser de mis amigos o mía? Bueno, les cuento algo, una vez estaba chiquito y entonces había terminado la escuela, íbamos a coger una guagua que nos llevaba cerca de la casa de mi mamá y yo, y bueno, cogemos la guagua y yo tengo el violín en la mano, pero bueno, a la hora de bajarnos se me olvida el violín, se me quedó el violín en la guagua. Pues llegué a la casa, me senté, me bañé, comí y todo, y cuando voy a estudiar digo, ¡ah! el violín se me quedó. Bueno, a esa hora tremendo corre-corre, mi mamá llamando el chofer de la guagua, pero al otro día me lo vieron entregar. Esa es una de las anécdotas más cómicas que me han pasado. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.